Soy Bayon Velázquez, soy presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Me gustaría tener la opinión realmente como dirigente social, como dirigente estudiantil y que represento la voz de todos los estudiantes de la Universidad Austral de Chile y también de la comunidad universitaria. Nosotros sabemos bastante claro, lo escuché a ustedes adentro. Nosotros como movimiento social estamos a bordo de una reforma. Creo que es una falta de respeto como ustedes hoy, instrumentalizaron a los asistentes de la educación porque la sociedad chilena lo ha sido bastante claro. El sistema educativo, el modelo educativo chileno se está derrumbando, se está demantelando y es necesaria ahora y urgentemente una reforma que permita que las familias trabajadoras ingresen a estudiar en la universidad del país. Hoy vemos que la derecha, como representan ustedes, el señor parlamentario, la señora senadora, con todo respeto, están defendiendo una contrarreforma y están haciendo una campaña del terror. Ellos han sido los que han defendido a los mercaderes de la educación durante todos los años de la historia de Chile. Ellos son los que en el 2011, a los estudiantes movilizados cuando éramos secundarios, nos expulsaron de los liceos, nos metieron presos a los estudiantes que estaban movilizados, expulsaron a los profesores de los colegios cuando se movilizaban y hoy vienen a hablar de que no hay una reforma a un montón de trabajadores que no tenían el conocimiento de cómo realmente se va a hacer. Estamos claros que la reforma no va por un buen camino, pero estamos claros también que es necesaria la reforma estructural. Y el movimiento social debe mantener su independencia, debe mantener su autonomía y no debe mancharse y dejarse de interesar por la derecha del país que sabemos defender los nichos de negocio, defender los empresarios y no defiendan nosotros los actores sociales, a los estudiantes de los liceos municipales, no defiendan a los profesores ni tampoco a los estudiantes de la educación. Entonces les gustaría pasar realmente a que se transparenten que ellos acá nos vienen a defender a las familias trabajadoras del país, vienen a defender a los mercaderes de la educación y nosotros, la sociedad chilena lo que quiere es una reforma estructural. Eso era.